Vea usted, no hay plata, otra mentira más de lazo, que la verdad que sinceramente no quiero que me sigan diciendo el problema, sino más bien yo quisiera escuchar la solución, porque es a lo que queremos, llegar con ellos. No hay plata y básicamente lo que está diciendo la señora ministra del interior, Mónica Palencia, vayan aprendiéndose por favor los nombres, Mónica Palencia, ministra del interior, no hay para los chalecos, no hay absolutamente nada, y eso es terrible, lamentable, veamos este caso mis queridos amigos, otra cosa que ya el presidente Novoa debe, debe ya, o sea ya, Mónica Palencia, ministra de gobierno y el interior destacó que no hay dinero en las arcas del estado, ni siquiera para responder con los compromisos que se adquirieron en el régimen de lazo, como la adquisición de chalecos de la policía, ¿se acuerdan eso? El chaleco, qué mentirosos, era una mentira tras mentira y otra mentira y seguían las mentiras, ¿se acuerdan que decían que ya llegan? El señor Zapata, qué cara dura, qué caretuco, que ya va, que ya viene. Palencia detalló que de los 51 mil chalecos contratados por su antecesor Juan Zapata, se han entregado apenas 17 mil y el resto no se tiene certeza de adquisición, porque no hay dinero para pagarlos, imagínense ustedes, ni siquiera la mitad, ni siquiera la mitad. Mónica Palencia informó que a las 2 de la tarde de este día miércoles, se reunirá, ya tiene que estar reunido, con el ministro de finanzas, Juan Carlos Vega, para determinar cómo se actuará con los contratos que firmaron, o se firmó en la época del ASO, sin contar con presupuesto para responder. La situación del país es crítica y el gasto corriente está ejecutado en altísimo porcentaje. La ministra de gobierno se preguntó cómo es que el ministro de finanzas, Pablo Arosemena, avaló proyectos de inversión sin tener dinero, tal es así que se tiene una deuda alta con proveedores. Porque Arosemena fue un mentiroso, porque Arosemena fue de los peores ministros de finanzas que se pudo haber tenido en la historia de la política nacional. Porque Arosemena quedará en la historia de la política nuestra, como de aquellas personas charlatanas que solamente se llenaban de pura vaina, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablaba el tipo, nosotros por aquí regresamos, vamos, ponemos, sacamos y vamos y hemos reducido el déficit porque hemos encontrado, venga, venga, derecha, izquierda, avance, avance, recto, recto, cuidado, quiebre, quiebre, cuidado, se choca. ¿Se acuerdan? Arosemena, sí. Y eso es lo que critica Palencia, sí, pero yo le voy a decir una cosa a mi querida Mónica, Mónica se llama, Mónica Palencia, Palencia. Le agradecemos, sí, Ledman, Ledman, ¿se acuerdan de Ledman, no? Bueno, le agradecemos, señora Palencia, le agradecemos. Pero ¿sabe qué? Con el respeto que usted se merece porque es una dama. Sabían a lo que se metían. No me venga a decir usted que era del grupo, de la burbujita que creía que el lazo hizo todo bien. Ustedes sabían, más que nosotros. Nosotros sabíamos, por sentido común, que la cosa estaba jodida. Ustedes no manejan el sentido común cuando se trata de política. Ustedes tenían datos. Ustedes sabían. Ustedes sabían a lo que se metían. Entonces, yo respeto que sea sincera. Yo respeto su posición. Y no estoy dudando. Porque dudar sería darle el criterio de buen gobierno a un gobierno que se va como el peor de los peores. Me refiero a lazo. Entonces, yo sí le creo. Pero desde mi corazón y desde lo más profundo de mi ser, estimada ministra, yo no quiero escuchar eso ya. ¿Qué hago yo con eso? Dígame qué pretende que nosotros hagamos con esa declaración. Que nos resignemos porque esa es la consigna de los medios nacionales, medios nacionales hipócritas que hoy te están dando tips para que reduzcas el consumo de energía porque es tu responsabilidad. Eliminando la responsabilidad del gobierno y de ustedes, medios nacionales hipócritas que hoy están diciendo que debemos resignarnos y que pobrecito el gobierno de Novoa porque está tan mal como lo dijo Lazo. A ver. Siempre va a haber mal. Siempre va a haber mal. No va a haber un gobierno que diga, ay qué lindo este presidente, cómo me acabo de dejar este gobierno tan bello. Siempre va a haber crítica. Ya basta. Señora ministra, basta. Créalo que con la premura y el poco tiempo son apenas 15 meses y ya no más 14 meses. O 15, ya eran 16. Basta de seguir echándole la culpa al resto, aunque sea cierto. Sí, eso es cierto. Pero con todo el respeto, señora ministra y al gobierno del presidente Lazo, por eso se los eligió. Porque sabíamos, y ustedes más que nosotros sabían, el nivel de desgaste, de barbarie, de idiotez que dejó el presidente de la república, ex Guillermo Lazo, a este país. Sabíamos porque nos tenían como bobos el señor Zapata, que ya vienen, que no vienen, que ya vienen y hablábamos de los chalecos mucho antes. No nos venga a describir el agua mientras nos estamos ahogando. Soluciones. ¿Ok? Soluciones. Estamos cansados, hartos. Léame la boca, señora ministra. Léame los labios. Soluciones. ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Que los disculpemos. De verdad pretende que nosotros disculpemos y que simplemente digamos, no, sí, pobrecito. Pero si no le han dejado, si el Novoa dice que ha querido coger del escritorio de la presidencia, que dice que sí, habían dejado así como unos sueltos. Hasta las moneditas se habían llevado. Y el presidente quería comerse una espumilla y no ha podido ni comerse una espumilla. Negativo. Negativo. No le vamos a consentir eso. A propósito, mis queridos amigos, con la propia ministra habló sobre la masacre de los niños después de 24 horas. Niños que perdieron la vida en el Guasmo Sur tras el ataque armado en su vivienda. La ministra confirmó, supuestamente, que ya se hicieron allanamientos y que ya han identificado a los responsables. Ya han capturado, dice la ministra. En medio de la conmoción, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos activó sus servicios de protección integral, desplegando equipos especializados. La cartera está liderada por Arianna Tanca. Informó que desde esta entidad se brindó atención social y familiares y víctimas y se coordinó acciones. Por favor, cuidado. Cuidado que en este tipo de situaciones dramáticas. Cuidado va a llegar el ministerio a decir, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí para hacer el acompañamiento. Nos ha dado mucha pena. Pobrecitos los niños que han muerto. Es el gobierno. Me paso una silla, por favor, y tráiganme un cafecito y unas rocas. Es el acompañamiento. El presidente Novoa nos ha pedido que los acompañemos. Qué pena. Esa es la caja. Las cuatro cajas. Qué pena. Somos del ministerio, de la mujer. Sí. Estamos haciendo el acompañamiento. Venimos del nombre del presidente Novoa. No, 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 no. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. Cuidadito. Ya. El ministerio le muere. La señora, reculando lo que dije ayer, no ha muerto. Está gravísima. Ya. Ahí. La medicina, los médicos. Las cajas. Atención. Presupuesto. Ayuda. Eso se hace. ¿Ok? Eso se hace. Cuidadito, que no hay detalles. De pronto me estoy equivocando. Pero con todo lo que hemos pasado con Lazo, no vale, no está por demás. Si ya lo están haciendo, felicidades. Pero no está por demás. ¿Ok? Se acabó.